¡Suscríbete al canal! Y no me importa lo que digan, ¿sabes por qué? Porque me sobra el resto para retocar Porque me sobra todo lo que nunca tendrá Porque me sobran las razones para no ver atrás Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo programa de Basta y Sobra Ya sabés, por la señal de Canal 8 En el analógico, en el 17, en el digital Siempre por Cablevisión Último sábado de septiembre Dentro de 30 días o menos, quizás Ya tenemos las elecciones de octubre Donde elegimos diputados y senadores Se termina octubre Y en menos de lo que canta un gallo A la vuelta de la esquina tenemos las fiestas O sea que ya el año prácticamente está como terminando ¿No? De poquito Qué rara que está la primavera ¿Cómo arrancó la primavera? La verdad es que nadie imaginaba Que íbamos a tener este frío nuevamente Así que si el señor director es tan amable Ahí vamos con nuestros domos Este... Ah, en Neuquén Capital Claro, estamos en Neuquén Capital A esta hora Bueno, está nublado casi toda la región Hay pronóstico de lluvias Por lo menos para la zona del Alto Valle Hoy, mañana y el lunes En Neuquén dicen que no va a llover Pero bueno, por las dudas El pronóstico se puede extender también para aquella zona Ha nevado mucho en Zapala Ha nevado mucho en la zona de Aluminé Así que hay posibilidades de fríos Que vengan de esa zona Muy factiblemente A esta hora de la mañana En la ciudad de General Roca Que estamos viendo Mirá la manzanita Qué grande esa manzana La quiero Algún día vamos a intentar Pegarle un mordisco A la manzanita de Roca 8 grados a esta hora Cielo completamente nublado Nublado en nuestra región Bueno, tenemos Este... Que mandarle un saludo muy grande A todos los hinchas de River Hoy es el día del hincha de River Por eso a lo mejor está frío Me decía mi amigo el fotógrafo Joel Villegas Así que si quieren venir los hinchas de River A hacer justicia con él Pueden venir acá a los estudios de Cablevisión Hoy es el día del hincha de River Porque están... Creo que es el... Están conmemorando el nacimiento De Ángel Labruna Uno de los grandes jugadores Uno de los grandes jugadores De River Quiero agradecer como de costumbre A la gente de Sporman Que es la que nos facilita esta pilcha Bueno, uno ya viene con esta pinta de naturaleza Lo bueno y lo malo Ya no lo podemos corregir Pero la pilcha ayuda de alguna manera Mirá, estamos con esta pilcha de Sporman Hermoso saco ya De primavera-verano Primavera-verano De alpaca Y este cuadriculado de camisas Mangas cortas Que se vienen para este verano Que son de algodón De tejido peruano Es una cosa realmente muy linda Así que vayan a ver a la gente de Sporman Mis amigos Sarmiento 176 de Neuquén Todas las tarjetas Bueno, vas a encontrar la pincha Que realmente te hace falta Un saludo muy grande para los chicos de Sporman Han pasado algunas cosas Muy cortitas esta semana Pero queremos reflejarlas en las fotos Señor director Si están amables Vamos con nuestra foto número uno Se llamó un revuelo Pero un revuelo Casi fue un tema de Estado Porque la Presidente se puso calzas Ahí vemos una foto En un acto Con Scioli Con otra gente que está ahí Con Alicia Mirá vos Con Alicia Kirchner Yo sinceramente Veo que le quedan bárbaros Esas calzas le quedan muy bien Uno puede estar de acuerdo o no Con Cristina Son dos pitos aparte Realmente las calzas le quedan bien También le quedan Tiene 60 años la Presidente Así que no es poca cosa Si hasta Sergio Íntimamente dijo que le quería dar masa Mirá cómo está Está impecable Yo creo que le quedan muy bien las calzas Así que siga poniéndosela Señora Presidente Y en la próxima etapa Busque minifaldas Esas minifaldas lindas Que tenía cuando era jovencita Que también le quedaban Así que póngase a ellas Foto número dos Estuvo Cristina Hablando de Cristina Ah no Esa era número tres Mirá vos Pero bueno Está Tuvo un ataque al corazón Tuvieron que hacer una geoplastía A Jorge Omar Bigote En Neuquén Ahí lo ven en otro momento Obviamente No es que haya entrado de esa manera Con esa euforia a la clínica Lo más curioso del caso Me dicen los médicos Lo más curioso del caso Dicen los médicos Es que le encontraron corazón Ya es mucho pedir En un político Ustedes saben No es poca cosa Y ahora sí La última fotito La última fotito Cristina en Bariloche Recibiendo Recibiendo Este De manos del brujo Bereltinec Un amigo de la casa Bombones Chocolates Ahí de la zona De San Carlos de Bariloche Está claro que Cristina Si usa calzas Se está cuidando Por tanto Va a comer un bomboncito El que no se debe Está cuidando Porque observen ustedes Como está en la foto Es el gobernador Ya no le prende el saco Alberto Prácticamente Y si ustedes prestan Detalle A la caja de chocolates Van a ver que faltan algunos Yo supongo Que Bereltinec Metió la mano En esa cajita Y algunos Sacó Antes de dárselo A Cristina Que está sorprendida Por esos chocolates Y diciendo No se dan cuenta chicos Que me estoy cuidando Y me traen bombones Que son mi perdición Bueno Había que quedar bien Con la Presidente Y este fue el regalito Que le hicieron Ayer en San Carlos De Bariloche Bueno Quiero mandar Un pésame A la familia Verani Ha sido la noticia Política de la semana El fallecimiento De Pablo Verani Más allá De las diferencias Políticas Que uno pueda tener Con Pablo Verani Más allá De una visión Positiva o negativa Respecto de sus gestiones Tanto como intendente Gobernador Ha sido un hombre De la política Un animal político Un referente De los radicales De Río Negro Y de todo el país Y luego de una Penosa Y durísima Enfermedad Esta semana Dijo su existencia Hasta acá llegué Así que le mandamos Un saludo Y un pésame muy grande De la familia Verani Mucha gente Ha estado acompañándolos Algunos han podido venir Otros Lo han hecho públicamente Sus saludos Y sus condolencias ¿Qué tenemos Para el programa de hoy? Tenemos muchas cosas Vamos a hablar De dos términos Que son sintéticos Pero esconden atrás Historias Tragedias Cuestiones que queremos Empezar a erradicar Con una tarea Educativa y formativa También desde los medios De comunicación Vamos a hablar De grooming Que es el acoso Sexual a los menores Por las redes sociales Por internet Y también Vamos a hablar De El bullying Es un término Que se ha puesto Muy de moda Últimamente Y tiene que ver Con el acoso En el ámbito escolar Vamos a tener acá Una mamá Que nos va a contar Su historia Y además Una historia Que le cambió La vida a ella Porque entrega Gran parte De sus momentos De vida A dar charlas Y a tratar De concientizar Sobre esta cuestión De los acosos Sobre esta cuestión De hacer diferencias De juzgar Y sojuzgar Al distinto Tenemos mucho Que aprender todavía Tenemos mucho Que aprender Y de hecho Los medios de comunicación Tenemos que Trabajar Conjuntamente Con muchas ONG Y generar Conciencia Sobre estas cuestiones Después de la pausa Arrancamos El basta y sobra De esta semana Basta de promesas Sin cumplir Basta de secuencias De cartón Basta de populismo Agustero Y... Respuestas son obras Durante los 365 días Del año Las obras de pavimento El mantenimiento De calles El entubamiento De canales Las conexiones De gas Agua y saneamiento La creación De nuevos espacios Verdes El mejoramiento Del servicio De transporte La iluminación La limpieza El estacionamiento El tránsito Y la seguridad Ciudadana La creación De plazas Integradoras Y demás obras De infraestructura Forman parte De nuestro exigente Plan de gobierno Que incluye Modernas políticas De desarrollo social Para abarcar y contener A todos los vecinos De Neuquén Con un criterio De igualdad Y eficiencia Neuquén Ciudad capital Municipalidad De Neuquén Respondemos Con obras Porque estamos Con vos Cuando más Nos necesitas Gracias al esfuerzo Que compartimos Con nuestros 190.000 Afiliados Instituto de Seguridad Social De Neuquén Contás con nosotros Nosotros Contamos con vos